una ventaja del Q28 es que podemos ir grabando el camino mientras conducimos y al mismo tiempo podemos escuchar nuestra música pero la desventaja que veo es que para poder escuchar la música es necesario conectarnos vía bluetooth a nuestro celular ya que aunque este aparato cuenta con entrada de micro sd no podemos reproducir la música que traemos en la tarjeta con simplemente darle play y pues eso es otra cosa que tampoco me gustó no lo veo como una desventaja ya que debería de tener la opción de poder reproducir nuestra música directamente de la micro sd sin necesidad de vincularla a nuestro dispositivo móvil para conectar el dispositivo q28 a nuestro celular y poder hacer uso de la cámara lo que tenemos que hacer es encender el aparato y luego vamos a oprimir dos veces el segundo botón que viene siendo el de la fotografía 1 y 2 la luz cambia a una tonalidad verde y en el celular aparece esta que es de x q28 lo conectamos nos vamos a la aplicación que se llama rod cam oprimimos en dispositivo y ya tenemos vinculada a la cámara al celular si utilizas el celular en el manubrio de tu motocicleta de esta manera puedes controlar la cámara foto vídeo a desvincular el celular del q28 volvemos a oprimir dos veces y la luz volvió a ponerse de color azul ya se desvinculó del celular aquí ya no aparece conectado para utilizar el reproductor de música es necesario conectar o vincular el aparato a nuestro celular para ello vamos a dejar oprimido este botón vemos que empiezan parpadear luego nos vamos a encender el bluetooth de nuestro celular yo aquí ya lo tengo vinculado q28 me marca que tienen 40 por ciento de batería me voy a la música que tengo en mi celular y voy a poner un poquito de música para que escuchen con este botón vamos a darle pausa vuelvo a oprimir se vuelve a reproducir la música si queremos bajar el volumen con este botón lo dejamos oprimido el último botón lo dejamos apretado y sube el volumen si oprimimos una sola vez vamos a cambiar de canción y para desvincular nuestro aparato simplemente oprimimos el botón y ya lo tenemos desvinculado ahora voy a poner la música en el celular así que como les comentaba es una ventaja que podamos ir grabando y al mismo tiempo escuchando nuestra música pero la desventaja es que para poder escuchar la música debemos de enlazarnos al celular no podemos escuchar la música directamente desde una tarjeta micro sd la tarjeta micro sd nada más sirve para que los vídeos y las fotografías se vayan guardando ahí otra función que tiene Q28 es la del comando de voz para ello debes tener vinculado por bluetooth tu teléfono celular y oprimir una vez el botón que está detrás llamar a amor abrir google maps llévame a dominos pizza como pudieron observar este aparato Q28 puede ser de gran ayuda si es que a menudo andas en motocicleta o si trabajas en alguna aplicación de entrega de alimentos ya que puedes ir grabando el camino como medida de seguridad al mismo tiempo que puedes escuchar tu música preferida y además te sirve como apoyo si utilizas el google maps o el gps de la misma manera puedes apoyarte para recibir y hacer llamadas telefónicas bueno amigos hasta aquí dejo este vídeo apóyame regalándome un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho y suscríbete al canal y suscríbete al canal